Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. La verdad que queda claro que la anormalidad es parte de la Argentina de estos tiempos y esta sesión claramente es una muestra de eso en donde nos vemos en la obligación de tratar un proyecto que trata de minimizar fuertemente los aspectos nocivos de esta pandemia en relación a muchas personas y empresas que realizan la actividad económica en la Argentina y que estando en un proceso de concurso, de quiebra, realmente si no se tomara una medida como esta en la que nos hemos puesto de acuerdo hoy, realmente podría ser un tema mucho más gravoso. Realmente quiero felicitar al Presidente de la Comisión de Justicia por la labor que realizó hoy y por cada uno de los diputados que participamos de la Comisión de Justicia en la que logramos llegar a un acuerdo para firmar un dictamen en el que cada una de las partes pudo ceder parte de sus pretensiones. Y yo lamento entre el día de ayer con la presencia del Jefe de Gabinete y en el inicio de esta sesión que haya algunas situaciones donde las respideces realmente no le hacen bien a esto que necesitamos desde la política comunicarnos con el ciudadano común. Respeto, hablar, hacer política, eso están esperando de nosotros y no la actitud agresiva de que la culpa de la Argentina la tuvo un Presidente que se llamó Perón o que hubieron algunos que tenían botas largas u otro que se llamó Mauricio Macri en el último tiempo. Es insignificante el hecho de estas situaciones del pasado en relación con lo que nos está pidiendo la sociedad para que actuemos. Poco voy a ampliar de lo que dijeron los que me antecedieron en la palabra y probablemente lo que se pueda decir de este proyecto de congelar la situación de las quiebras es algo muy importante. Pero quiero aclarar algo, porque acá hay un tema que nosotros incorporamos desde nuestro interbloque que es el relacionado con las personas humanas. Cuando alguien encara un emprendimiento, una empresa, lo hace con un objetivo de obtener un plan para lograr y llegar a algo que sea productivo o no o caer en quiebra y es algo malo. Pero cuando hablamos de la persona humana, cuando hablamos de la persona humana, el hecho de poder ser incorporado en un proceso de quiebra como lo hemos resuelto hoy en la Comisión de Justicia, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay una realidad en la Argentina de hoy y que se manifiesta claramente con la pandemia, es la situación de la persona humana que es consumidor. ¿Y quién es consumidor? Es aquel que está en una situación, es ese consumidor que hoy está en una situación familiar en la que se considera la economía de la familia con un sobreendeudamiento tremendo. Tan solo para dar algún ejemplo, aquel que adquirió un préstamo a través del sistema UBA que se lo actualiza por la inflación, aquel que tiene que comprar sus alimentos, pagar los servicios públicos, tiene comprometido casi un 90% de su sueldo con la compañía financiera y no estoy hablando de los bancos formales, las financieras ilegales, aquellos que sacan la plata de que tiene un bono de sueldo, y les puedo asegurar que antes decía, no puedo llegar ni al día 20 del mes, hoy les puedo decir que más de un trabajador que tiene un bono de sueldo y que está sobreendeudado por culpa de esta pandemia y por lo que traía de arrastre, el día que cobró tiene todo su salario comprometido. Ingresar al consumidor y usuario bancario o de cualquier otro crédito que pese sobre el bono de sueldo de un trabajador en este proyecto es un avance enorme. La satisfacción que tengo hoy de representar derechos de consumidores es enorme. Hay un ejemplo y se los voy a dar y por qué es necesario que de la política le demos este mensaje tremendo al ciudadano común, aquel que está aislado de manera preventiva, socialmente, obligatoriamente y que lo está haciendo de manera voluntaria, es que le estamos dando una solución. Aquel ciudadano común que no tiene una empresa, que se pueda someter a un procedimiento de quiebra, va a significar que puede sanear la economía familiar y sanear la economía familiar, ¿qué significa? Que cuando termine el proceso de quiebra no termina su vida, continúa un nuevo proyecto de vida y esto se lo puede dar este proyecto en el que hoy nos hemos puesto de acuerdo. No es solamente para las empresas, es para la persona humana. Y un último punto que se incorporó y que me satisface, que es guarda, no hay que ser pícaro, cuando hay deudas alimentarias las ejecuciones no se pueden suspender, porque si se suspende una deuda, la ejecución de una deuda alimentaria, lo que se está suspendiendo es una familia, es un trabajador, es alguien que tiene un crédito alimentario que no puede dejar de comer hasta el mes de marzo cuando termine esta situación de emergencia. Por eso celebro la sanción de este dictamen por unanimidad y le agradezco a los colegas de la comisión y a los demás diputados que permitieron incorporar estas dos modificaciones que para nosotros son tan importantes. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado José Luis Ramón.